¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cristina, Edu, Mariano, Natalia, Pau y tantos otros. Ellos que convierten sus emociones en emociones para los demás. Y los músicos, y los técnicos, y los trabajadores de los teatros. Todos los que nos han ayudado a ser la mayor productora de musicales en español del mundo. ¡Ay, cuántas emociones! Incluso en los peores momentos el teatro y la música fueron nuestro refugio. No ha habido virus que pudiera con la emoción de ir al Apolo, al Nuevo Alcalá, al Calderón o al Rialto. Hoy somos un ecosistema artístico y de producción único en el mundo. Una factoría de emociones basada en un círculo virtuoso entre producción, formación e innovación. SOM Academy ya se ha convertido en el centro superior de enseñanzas artísticas de referencia en nuestra industria. Y en esa búsqueda constante de nuevas maneras de emocionar, hemos puesto en marcha en el matadero Madrid Artes Digitales. Un centro permanente de arte digital y experiencias inmersivas. No se puede hacer sentir sin sentir uno mismo. Diez años después, seguimos siendo simplemente SOM Produce. Gracias.